Y a continuación, con el proceso de la semilla, ¿verdad? Vamos a cosechar una buena disertación a cargo del ingeniero Álvaro Látre. Esta primera conferencia, Variedades e Importación de Semillas Sexual, está a cargo, como les repito, del ingeniero Álvaro Látre, de la Oficina Nacional de Semillas. Don Álvaro tiene 13 años de experiencia como inspector de semillas, el cultivo de arroz y de frijoles. Ha sido coordinador del programa de certificación de semillas de frijoles, coordinador del programa de certificación de viveros de aguacate, coordinador del programa de verificación de estándares de calidad de semillas de especies forragueras. Y lo más importante, que ha sido un incansable investigador para dejar a la futura generación el conocimiento en este año. Con ustedes, don Álvaro Látre. Bueno, muy buenos días, señores productores o ganaderos, técnicos, estudiantes, investigadores, ya venimos. Primero que todo agradecerle la invitación a la UTN, especialmente a don Guillermo Pérez, que me ha invitado a estar en realidad tan importante. Y espero que mi posición sea de mucha utilidad para ustedes. Creo que hay información que es bastante importante, que ustedes conozcan, porque las importaciones y las principales variedades que se importan en nuestro país. Igualmente, la parte que para el caso de la oficina de semillas es muy importante, que es la función de control de calidad que nosotros realizamos a las semillas que se importan en nuestro país, y en este caso, específicamente, el tema de semillas forragueras. Este sería el contenido que yo les tengo preparados para el día de hoy. Son tres temas principales, porque es el tema de importación de semillas, de especies forragueras, y las principales variedades que están ingresando al país actualmente. Segundo, el registro de variedades comerciales, que es un registro que lleva a la oficina nacional de semillas, o es un registro que consta de las principales variedades que se certifican, ya sea a nivel nacional, o igualmente las variedades que se importan en nuestro país. Es un proceso por el cual las semillas quieren pasar, o sea, por este registro, para que puedan ser comercializadas en el país. Y tercero, el tema de control de calidad, ya propiamente las funciones o las acciones que nosotros realizamos posterior a que la semilla ingresa a nuestro país. Primero que todo, quisiera, antes de entrar en el tema que atañe, comentarles un poco de lo que es la oficina nacional de semillas, porque sé que hay mucha gente aquí que tiene relación con nosotros, son clientes nuestros, muchos colegas o productores que conocen sobre la función que nosotros ejercemos, pero igualmente creo que hay algunos de ustedes que probablemente, tal vez no hayan escuchado de la oficina nacional de semillas, ni saben que es la función que nosotros cumplimos. Entonces, así rápidamente les voy a comentar. La oficina nacional de semillas es una institución que se creó en el año 1978, bajo la ley de semillas 6289. Casualmente, bueno, este año estamos celebrando nuestro 40 aniversario. La oficina nacional de semillas es un ente certificador que establece normas y mecanismos de control que son necesarios para la producción, para el beneficio y la comercialización de semillas. La ley de semillas, parte de las funciones que nos atañan, es fijar normas técnicas a las que deberán ajustarse la producción y comercio nacional de semillas. Entonces, es responsabilidad nuestra fijar normas, o sea, establecer parámetros de calidad para que las semillas que se comercializan en nuestro país, pues al menos cumplan con condiciones mínimas aceptables para que el productor tenga la mejor semilla en su finca. La finalidad nuestra, pues, la finalidad de la oficina es promover la producción y uso de semillas de calidad. Como todos ustedes saben, pues las semillas son un insumo indispensable para toda actividad agrícola y en este caso, la actividad ganadera. Nuestras principales funciones, como ya he comentado un poco, pues las principales son la certificación de semillas, que es un proceso que nosotros realizamos principalmente con los cultivos, que la producción de semillas es a nivel local. Entonces nosotros realizamos un proceso de inspección y de seguimiento a nivel de campo, o posteriormente ya a nivel de procesamiento de semillas, y al final la parte de comercialización. Verificación de estándares de calidad en la fase de comercialización de semillas. Bueno, ese sería el caso de las semillas forajeras, que es un proceso que nosotros no le damos seguimiento desde el campo, porque obviamente son semillas que son producidas a nivel nacional, pero sí le damos un seguimiento ya posterior a que la semilla ingrese al país, pues se hace la verificación de que cumplan con normas de calidad, como les decía, para que sean aptas para la comercialización. Otra de las funciones importantes es el registro de importaciones y exportaciones de semillas. Esto quiere decir que todas las semillas que ingresan al país o que salen de nuestro país deben cumplir con un trámite para que estén debidamente inscritas o registradas y nosotros poder llevar esa información que es importante irla recabando. Y posteriormente otros procesos, perdón, otras funciones, como lo que es certificado de identidad varietal, certificado de origen, fiscalización de procesos, bioseguridad. Y por supuesto, lo que es promover la conservación y uso de recursos fitoelétricos, que eso es una función muy importante que debe cumplir la Oficina Nacional de Semillas. Dentro de nuestros programas de certificación, ahí ustedes pueden ver los principales cultivos en los cuales nosotros realizamos ese control desde el nivel de campo hasta la comercialización. Principalmente, ustedes pueden ver ahí, arroz, frijol, maíz, papa, esos son los principales. Y en el caso de verificación de estándares de calidad, pues tenemos básicamente tres programas, que son especies forrajeras, que es el tema de hoy, hortalizas y en el caso del maíz híbrido, que igualmente son especies que son importadas principalmente. Ahora sí vamos a entrar a lo que nos compete, que es la información que les traigo el día de hoy. Como les comentaba al principio, voy a empezar con lo que es el tema de importaciones de semillas de especies forrajeras. En cuanto al tema de importaciones de semillas de especies forrajeras, bueno, esta lámina que les pongo aquí se ve muy saturada, pero es para que ustedes tengan una idea de los principales materiales o variedades que comúnmente ingresan a nuestro país. Actualmente, en los últimos años, hay alrededor, tal vez poco más de unas 50 variedades que están ingresando a nivel comercial. Ahí podemos ver, perdón, diferentes especies, porque son avenas forrajeras, en mayor cantidad lo que ingresa al país son, el caso de las raquiarias, principalmente las brisantas, vemos también lo que son el caso de los híbridos, y bueno, otras pasturas que son de altura, como festucas. Y bueno, en gran cantidad, por ejemplo, para lo que son los, el caso de las pasturas de altura, vemos lo que son el caso de los regrases, el caso de regras anuales, regras peregris, y algunos regrases que son híbridos también. Entonces, esto es para que ustedes tengan una idea de los principales materiales que nosotros tenemos registros de que están entrando a nuestro país en estos últimos años. Ya para que ustedes tengan una idea de cómo se está moviendo la parte de comercialización en el tema de semillas forrajeras, pues quiero presentarles esta información, me parece que es muy importante. En el caso del año pasado, en el 2017, podemos ver en las principales variedades, y le llamo principales a las que se importan en mayor cantidad o en mayor volumen en nuestro país. Ahí podemos ver que principalmente, bueno, y les menciono que históricamente, bueno, en los últimos años, el movimiento de importaciones de semillas se ha basado más en estas tres variedades en cuanto a volumen. Lo que es en el caso de Toledo, Mombasa, y el caso de Diamante Sur. Igualmente, tenemos otras variedades en importancia, como es el caso de Yungo, que es un regras amalgo, y algunos otros materiales, como pádico, braquiaria de cúmbenz, sorbos, y braquiaria híbridas, que en los últimos años han venido tomando un nicho importante. Ya tenemos varios materiales de híbridos que están registrados en la Oficina Nacional de Semillas. Eso duró durante el 2017. Ya para el 2018, esta información está actualizada al día de ayer. Podemos ver, podemos ver, igualmente, o sea, las tres variedades que se mantienen como mayor importación de semilla son el caso de Diamante, Mombasa y Toledo. Y las otras, que ven ahí para abajo, son materiales que también muy similares a los que se importaron durante el 2017. Cabe destacar que hay una cantidad, o sea, una diferencia importante con respecto al 2017. Vemos que del 2017 al 2026 aumentó casi que unos 60.000 kilos de semilla. Esto es una gráfica que voy a presentarles para que ustedes tengan una idea de cómo ha sido el comportamiento en los últimos ocho años de la importación de semillas, de especies forrajeras. Podemos ver que, bueno, que es una cantidad importante de semillas que se importa a nivel nacional y que más o menos a partir del 2013, 2014, ha venido en un ascenso bastante importante. Solo vemos el caso del 2017 que hubo una disminución y que, bueno, lo que tenemos información de por qué se dio esa disminución de la importación con consultas que hemos hecho en algunas casas comerciales, ellos lo que nos indican es que durante la última zafra, anterior al 2017, principalmente en Brasil, que es el principal país exportador de semilla, hacia nosotros, pues tuvieron algunos problemas en el tema de producción, ya sea por condiciones de clima que se dieron pérdidas importantes y se disminuyó igualmente la producción de semilla y por lo tanto esto representó una alza importante en los precios de estas semillas y desde luego esto vino a afectar a las casas comerciales que tomaron la decisión de importar una menor cantidad. Entonces, por eso se ve esa disminución. Pero ya vemos que para este año se va recuperando más o menos un volumen similar al 2016. Les indico aquí que, bueno, esto está actualizado, como les indicaba en el cuadro anterior, al día de ayer. Normalmente, el comportamiento de las importaciones, hemos visto que en el último cuartel semestre más o menos se da una importación ya más reducida. Normalmente el primer semestre es donde se da el fuerte de las importaciones de semilla y de forrales. Pero en el último cuartel semestre más o menos se da una importación que representa el 10% de la totalidad. Entonces, podríamos pensar que en estos cuatro meses que faltan las importaciones que nos quedan ahí por ingresar, pues podríamos estar hablando de que se va a alcanzar aproximadamente los 300.000 kilos. Entonces, vemos que se ha vuelto un negocio importante para las casas comerciales y bueno, y que existe una demanda y una necesidad de parte de los productores de consumir más semilla. Estas son las principales empresas importadoras o casas comerciales que están registradas ante la Oficina Nacional de Semillas. Se cumplió un proceso de registro y quedan inscritos como empresas importadoras de semillas y que cumplen además con los requisitos que la Oficina Nacional de Semillas solicita con respecto a las importaciones de semillas para darle posteriormente el seguimiento y el control de calidad. Bueno, eso era la información que quería yo presentarles en cuanto al tema de importaciones para que ustedes se hicieran una idea de la cantidad que está ingresando y de las principales variedades. Como vieron, el cuadro es un poco amplio con la cantidad de materiales que ingresan y tal vez no vamos a entrar en el tema de cuáles son las variedades punto por punto pero sí ahí ustedes pudieron darse cuenta cuáles son los principales materiales que se están trayendo al país. Ahora quiero hablarles un poco de lo que es el registro de variedades comerciales. Como les comenté al principio dentro de las funciones de la Oficina está el llevar un registro de variedades comerciales y ya les voy a comentar en qué consiste esto. Es un tema importante porque tiene que ver mucho con el asunto de las importaciones y con la parte de comercialización. Tal vez para hacer primero una diferenciación porque como ustedes vieron al principio les mencioné que la Oficina lleva un registro de variedades comerciales y además lleva un registro de variedades protegidas. Entonces en este momento para esta charla lo que nos importa es hablar sobre el tema de registro de variedades comerciales. El tema de registro de variedades protegidas en otro momento tal vez lo podremos abarcar ya que es un tema bastante amplio y en algún momento tal vez se podrá presentar una charla respecto a eso pero sí quería mostrarles cuáles son las diferencias. En el caso del registro de variedades comerciales que es el que cumple para las casas importadoras para poder traer las variedades y comercializarlas pues debe cumplir con estas características. O sea la variedad tiene que ser diferente homogénea estable tener una denominación variedad o un nombre de variedad. Bueno estos son requisitos que en el caso de la casa comercial que registra la variedad pues presenta toda la información para colaborar a eso. Después un aspecto muy importante es que debe tener valor agronómico esa variedad que se va a registrar. Es decir lo que nosotros pretendemos en la oficina es que los materiales que ingresen al país pues tengan características ya sea muy similares a los materiales que ya tenemos en nuestro país o lógicamente que esos nuevos materiales sean muy bien superiores. Entonces este aspecto es muy importante para determinar esto pues las casas comerciales deben realizar ensayos de validación y poder valorar la adaptabilidad de sus materiales. Bueno ya cumplidos estos requisitos pues lógicamente la variedad es la lista de variedades del registro de variedades comerciales que se autoriza su comercialización. En el tema del registro de variedades protegidas como les comentaba solo quería plantearlo aquí para que ustedes vean el tema o sea o lo que diferencia del registro de variedades comerciales. El registro de variedades protegidas tiene que ver con la parte de propiedad intelectual de protección de nuevas variedades. Entonces se piden requisitos muy similares pero aquí si entra el tema de novedad o sea que el productor o el obtentor desarrollador de la variedad tiene que demostrar todas estas características pero además demostrar que la variedad verdaderamente es nueva y bueno obviamente tiene que cumplir con un proceso de entrega de recomendación que den por un hecho o sea que el material efectivamente está cumpliendo con todos estos requisitos entonces la oficina dónde un título de propiedad y así la variedad pasa a ser una variedad protegida. ya dejando eso seguimos con el registro de variedades comerciales para que ustedes entiendan un poco más el registro de variedades es una base de datos con la cual la oficina cuenta donde está toda la información técnica sobre las variedades vegetales aceptadas para la comercialización este registro de variedades comerciales es un requisito indispensable para certificar en el caso de que sean variedades locales y que se produzca su semilla aquí y en el caso de que sean casuelas forrajeras que son variedades importadas pues tengan el permiso de comercialización a nivel nacional estos dos reglamentos que les puse aquí que es el reglamento técnico centroamericano de registro de variedades comerciales y un reglamento procedimiento son los dos reglamentos en los que nosotros los tenemos que basar y donde se establecen los requisitos y la tramitología que se debe cumplir para que las variedades puedan ser incluidas en el registro de variedades comerciales aquí ya especificando un poco más en que consisten los trámites para el registro de las variedades comerciales pues el primer paso es obviamente las empresas o las casas importadores lo primero que realizan para traer un material nuevo y empezar a comercializarlo es lógicamente pues traer primero cantidades pequeñas para hacer pruebas con los materiales y verificar que efectivamente el material se adapta a nuestras condiciones que tienen características sobresalientes entonces para esto la oficina lo que les solicita es que se realice una importación de semilla experimental que llamamos nosotros o sea son cantidades pequeñas que determina la oficina para que la empresa pueda realizar sus primeras pruebas en este punto la oficina actualmente está solicitando o autorizando más bien que se den como máximo dos importaciones a nivel experimental que quiero decir con esto bueno que son dos oportunidades para probar los materiales ya en la segunda importación a nivel experimental pues este la empresa tiene que realizar ensayos de validación para cumplir con los siguientes trámites y poder registrar la variedad y de esta manera la tercera ocasión en que la empresa quiera traer la variedad al país ya debe estar registrada comercialmente y por lo tanto ya se puede traer cantidades a nivel comercial las cantidades que la casa comercial decida traer para seguir con el proceso como les decía la casa comercial debe realizar ensayos de validación para esto para estos ensayos de validación la oficina cuenta con un formulario en el cual la casa comercial debe registrar información muy básica sobre la ubicación de los ensayos las dimensiones de los ensayos obviamente se debe suministrar información como la descripción de la variedad para que nosotros posteriormente podamos darle seguimiento a estos ensayos de validación si quiero aclarar que este es un proceso que nosotros estamos cumpliendo recientemente o sea tenemos poco menos de un año que empezamos con esto era algo que anteriormente no se estaba realizando pero ahora si queremos para asegurarnos más de que las variedades que están trayendo efectivamente están cumpliendo con estos requisitos del establecimiento de los ensayos pues darle seguimiento y nosotros poder hacer al menos una o dos inspecciones y verificar que se esté cumpliendo con eso ya cumplido esta etapa de ensayos de validación ah bueno se me queda válido para lo que es los ensayos de validación el registro centroamericano que les comentaba anteriormente este reglamento lo que exige es que se cumpla con un único ciclo de validación en tres localidades distintas o sea quiere decir que con que se haga un ciclo pero en tres distintos lugares obviamente para los cuales la variedad está recomendada entonces ese es parte del requisito que se debe cumplir dentro del punto de ensayos de validación posterior a realizado los ensayos de validación ya la empresa recabando información de estos ensayos más la información técnica que tenga de la casa comercial que por ejemplo le está vendiendo esta variedad fuera del país y más la descripción técnica y informe técnico se presenta una solicitud formal que es un trámite que se realiza ante la oficina que en un momento se los voy a presentar ahí para que ustedes vean el formato y bueno ya esto es la solicitud formal para seguir con el proceso del registro de la variedad comercial los requisitos exigidos como comentaba anteriormente para que la variedad sea inscrita es que sea distinta homogénea y estable y obviamente que tenga un valor agronómico comprobado para las condiciones aquí quería comentarles sobre el comité calificador de variedades la oficina para algunos cultivos en los cuales no se tiene la expertise suficiente pues busca siempre la conformación de un comité calificador de variedades que es un órgano asesor el cual está conformado por investigadores está conformado por representantes de empresas o sea de las casas comercializadoras representantes de la empresa privada y que se forma un equipo de trabajo el cual como dije anteriormente es asesor para la oficina en cuanto a estos temas en cuanto a la revisión de la información que se presenta en cuanto a la revisión de los ensayos de validación y este comité revisados todos estos documentos o los ensayos pues hacen una recomendación a la oficina indicando si ellos consideran que la variedad realmente tiene condiciones para ser registrada a final de cuentas pues la oficina es la que toma la decisión final de si registra o no la va a validar pero bueno tenemos ese órgano asesor como les indicaba igual este es un proceso que le dimos hace algunos meses que fue que conformamos este comité calificador porque durante muchos años no se contó con él hace yo creo que hace unos 20 años aproximadamente existió el GOLU pero se cerró de trabajar con el comité varietal y bueno actualmente consideramos que era muy importante poder conformar ese comité varietal para este que nos sirviera de de asesor bueno en el caso mío yo tengo apenas un año en este programa en el programa de semillas que se forró entonces para mí era bastante importante tener el apoyo y la colaboración de expertos que nos pudieran asesorar en este tema respecto a lo que debo aquí entre paréntesis del protocolo pendiente es algo que hemos venido trabajando con este comité varietal estamos tratando de desarrollar un protocolo básico sencillo que sirva de guía para las casas comerciales esto para la realización de los ensayos de validación queremos que se homovenice el establecimiento de los ensayos y que todas las casas comerciales puedan abocarse a esta guía que es una guía simplemente de apoyo de colaboración no es para para entorpecer y mucho menos complicar el proceso pero si para nosotros es importante que exista ese protocolo para que se siga cumpliendo este proceso de una mejor manera este protocolo lo tenemos como les digo estamos trabajando actualmente y lo que pensamos es en cuestión de tal vez dos tres meses no sé presentarlo a las casas comerciales para que obviamente ellos hagan sus observaciones porque la idea es que las casas comerciales también las observaciones del caso y poder establecer algo que realmente sea funcional para las dos partes y ya para terminar el tema de trámites la inscripción del registro de variedades comerciales tiene una vigencia de un periodo de cinco años esto quiere decir que posterior a esto la empresa tiene que realizar la renovación de esta variedad o de la variedad que registró esto es muy importante ¿cuál es el propósito del registro de variedades comerciales? bueno cualquiera podría decir bueno es un chávez de más ante la oficina nacional de semillas pero en realidad tiene un propósito y un propósito que es muy importante al tener este registro de variedades comerciales nosotros o de la oficina perdón porque trata de promover la evaluación y caracterización de variedades o sea porque les mencionaba como en el caso de los ensayos es que se dé ese proceso de evaluación yo sé que hay muchas empresas que realizan de muy buena manera el proceso de evaluación de los materiales que traen pero habrá otras casas comerciales que no lo hacen de la misma forma entonces es importante que se dé esa evaluación y esa caracterización para así reducir riesgos de la producción ¿qué quiero decir con esto? pues que no se vayan a llevar variedades al productor que al final de cuentas duren un año y después van para afuera porque no tienen buenas características segundo garantizar a los usuarios que las variedades escritas cumplan determinados requisitos bueno esto va a un lado a lo que acabo de mencionar o sea que las variedades realmente tengan características y además que se mantengan estables durante la vida comercial o sea porque las variedades es importante como les decía que sean estables que sean homogéneas con el tiempo porque si no en cuestión de dos o tres años puede ser que una variedad que presentaba características de tolerancia enfermedades o ciertas o otras características que son importantes para el ganadero en este caso pues ya no sean las mismas simplemente porque el material que se decidió traer pues de ahí no tiene las condiciones idóneas para mantenerse en el mercado y bueno además de eso porque es un tema de protección al consumidor o sea al ganadero que consume la semilla pero también eso tiene una función doble que es de reducir el riesgo a la empresa o sea es una protección para la empresa que ellos mismos se garanticen evalúen el material para que después no se vean con la sorpresa o los problemas de haber traído un material que no tiene las condiciones para nuestro país o que no tenga las condiciones que en este caso el productor ganadero necesita en su finca control de calidad verificación de estándares de calidad ya este sería el último tema que atañe a las acciones que nosotros realizamos en el momento posterior al momento que la semilla ya ingresa al país en este caso bueno este es el proceso de control de calidad de semilla importada este es el esquema que nosotros seguimos tal vez para que ustedes lo vean así de manera muy general y ya voy a ir detallando en qué consiste cada uno de estos pasos pero bueno se hace un registro de importación que es un trámite sencillo en oficina cuando la semilla ingresa al país nosotros realizamos un muestreo oficial de esa semilla y se lleva a realizar un análisis de calidad esto en el laboratorio oficial que el laboratorio oficial de nosotros es el laboratorio del SIGRAS o centro de investigación en granos y semillas ellos tienen toda la experiencia en el tema de análisis de calidad de semillas posterior a esto bueno se genera un informe preliminar en algunas especies donde si cumplió con las condiciones o las normas mínimas de calidad pues pasa a ser aprobado y se autoriza su comercialización en el caso que este informe preliminar todavía no demuestre que tiene las condiciones idóneas debemos esperar a que se genere un informe final del cual ya se toma la decisión definitiva si se rechaza y no se permite para su comercialización o si se aprueba y se puede enviar a comercio esto es el registro de importación que le mencionaba yo que es el primer paso o sea la empresa va ahí y llena estos datos esta información para posteriormente poder realizar la importación del material y como podemos ver es información muy sencilla información del importador del nombre científico común denominación nombre de la variedad la cantidad de semillas que van básicamente como les comentaba ya cuando la semilla ingresa a nuestro país pues la casa comercial tiene la responsabilidad de indicarnos que ya la tiene debidamente acomodada en su almacén o bueno en el lugar que ellos decidan mantenerla para que nosotros podamos ir a hacer el muestreo oficial que es muy importante y además verificar la cantidad que ingresó al país que efectivamente calce con el registro de importación o sea con las cantidades en que nosotros podamos verificar que efectivamente lo que la casa comercial está indicando que importó al país pues efectivamente sea así este muestreo debe hacerse antes o previo a que la casa comercial desea hacer alguna venta de semillas eso es lo recomendable porque que pasa si venden antes algunos sacos y resulta que el análisis no sale en las condiciones aptas pues ya se presentó un problema se le vendió una semilla a algún consumidor que no tiene las características especiales entonces ya ha realizado este muestreo oficial ustedes ven nosotros tomamos una muestra representativa de diferentes sacos y bueno ya es cuestión de nuestra mitología que llenamos alguna información principalmente que se lleva al laboratorio para que el laboratorio tenga la información básica de cuál es la variedad cuál es la especie cuándo se tomó la muestra y las condiciones en que viene si la semilla viene tratada si no viene tratada etcétera y la prueba que se va a realizar si nosotros estamos pidiendo en el caso de forrajeras una prueba de análisis completo sería la prueba de germinación y una prueba de pureza de la semilla igualmente información que se llena para que quede un registro ante la casa comercial de que nosotros efectivamente realizamos el muestreo y ellos puedan reclamar en su debido tiempo la información la información que resulta del análisis de calidad ya el análisis de calidad como les comentaba lo realiza el CIGRAS ellos tienen creo que a nivel nacional no hay ningún otro laboratorio que tenga la experiencia y los equipos y todo lo necesario para poder hacer el análisis de las semillas como les comentaba en el caso de especies forrajeras las muestras que nosotros tomamos principalmente lo que se realiza es una evaluación de pureza física una prueba de germinación estas dos características es lo que se determina en este análisis de calidad en algunos casos cuando el cliente lo solicita piden un ensayo de viabilidad que es la famosa prueba de tetrasolio que es una prueba en la cual es una sustancia que tiene una reacción química con el tejido de la semilla si esta semilla es esta respiración celular es decir si la semilla está viva entonces ella se tiñe de un color rojizo ¿qué pasa con esta prueba de viabilidad o de tetrasolio? bueno que ella me indica a mí que hay semilla viva pero en el caso de especies forrajeras es conocido que hay muchas especies que tienen problemas de dormancia es decir que la semilla está viva pero que probablemente no le va a germinar a usted recientemente o sea puede ser que inclusive dure 3-4 meses en el caso de algunas especies que he escuchado como dictiuneura no sé si tal vez bueno por lo menos en teoría he escuchado que a veces tienen periodos de dormancia de hasta 18 meses entonces ¿qué pasa? si nosotros le diéramos un resultado basándonos en el tetrasolio al productor pues el productor compra la semilla pero al sembrarla pues no le va a germinar toda esa semilla y probablemente alguna va a durar un periodo importante para poder germinar periodo en el cual se puede dar el establecimiento de malezas y otros problemas y no va a dejar que la pastura desarrolle correctamente este es el informe de análisis de calidad que la oficina entrega o sea con la información que el SIGLAS nos da de los resultados obtenidos nosotros generamos este informe de análisis de resultados en el cual se indica el porcentaje de semilla pura el porcentaje de plántulas normales que esto sería la germinación y con este análisis de calidad es que los productores deberían tomar la decisión para realizar la siembra por ejemplo bueno tal vez para aclarar aquí lo del informe parcial en el caso de Panicum y Brachiales son especies que al montar los ensayos de germinación tienen una duración muy importante o sea bastante larga en el caso de Panicum se dure el laboratorio alrededor de 28 días para usted determinar la generación correcta de esa semilla y en el caso de Brachiales es de 21 días entonces ¿qué pasa? nosotros con las casas comerciales entendemos mucho la premura de que la importación muchas veces llegó tal vez un poco apretada con el tiempo ya entraron la época de lluvia ya el productor necesita sembrar la semilla entonces la casa comercial necesita vender esta semilla entonces nosotros entendimos claramente que hacer esperar a la casa comercial 28 o 21 días es un periodo muy largo ¿verdad? entonces se decidió con Sigras pues generar un informe parcial en el caso de estas dos especies y otras especies ya entre los 6 a 9 días podemos tener un resultado preliminar de la condición de germinación entonces cuando ya se genera este informe parcial y resulta ser que la semilla cuenta cumplió con las normas mínimas de calidad se da el permiso para que ya esa semilla se comercialice en dado caso que ese informe parcial todavía me indique que la germinación es baja entonces ahí si debemos esperar hasta que tengamos el informe final y ya tomar una decisión definitiva de verdaderamente si esa semilla se puede comercializar si tiene las condiciones idóneas o si definitivamente la casa comercial tiene que ver si realiza el respectivo reclamo con las casas proveedoras porque la semilla que le enviaron no tiene las condiciones para utilizarse a nivel nacional estas son las normas mínimas de comercialización que nosotros tenemos establecidas entonces para que ustedes vean en el caso nuestro estas normas mínimas están establecidas en base a valor cultural como podemos ver aquí bueno me imagino que muchos de ustedes conocen el concepto que valor cultural es un dato que se saca con la multiplicación del porcentaje de pureza por la germinación dividido en el 100 es un factor que pesca los dos aspectos de calidad que son pureza y germinación entonces estas son las normas que están establecidas con respecto al al reporte este pues nosotros nos basamos obviamente en la información que nos da aquí porcentaje de pureza porcentaje de germinación y con eso realizamos el cálculo del valor cultural si ese valor cultural está cumpliendo con esta norma mínima de calidad pues entonces la semilla se autoriza para su comercialización bueno estas son otras especies ahí están las normas de calidad para las cuales para las especies que nosotros tenemos normas de calidad hay algunas especies que todavía no tienen su norma de calidad que estamos en ese proceso de revisión pero si ahí están principalmente los están las principales las principales especies que más se comercializan entonces contamos con estas normas aquí el caso de sordo que pongo en asterisco el caso de sordo no se define por valor cultural sino que se define bajo un 80% de germinación y 98% de pureza como la norma mínima esto porque nosotros tenemos un reglamento técnico que debemos respetar un reglamento técnico centroamericano el cual define estas estas normas de calidad para el caso de sordo entonces aquí si se maneja diferente nos basamos en que tiene que cumplir ese mínimo de 80% de germinación y ese 98% de pureza este es un resumen de análisis de calidad de las importaciones de este año por lo menos lo que ha ingresado pero como les digo lo que ha ingresado ya a esta fecha es aproximadamente un 90% de lo que podría ingresar en este año como vemos este es el comportamiento normal este es el porcentaje de germinación y porcentaje de pureza promedios vemos que en el caso del marandú está alrededor de un 70% de germinación la mayoría de semilla que ingresa al país los porcentajes de pureza si son en su gran mayoría bastante altos con este factor de calidad no hay problemas pero el factor de germinación si es un bueno tampoco es un problema porque en realidad no se rechazan muchos lotes como podemos ver aquí para este periodo para este año perdón únicamente un lote no cumplió con estas condiciones pero si quería yo mencionarles que es importante tomar en cuenta por ejemplo estos análisis de calidad que la oficina genera y que los entrega a las casas comerciales y que los productores o cualquier técnico tiene acceso a ellos consultándonos a nosotros y nosotros podemos indicarles de acuerdo al número de lotes de origen que trae esa semilla nosotros les damos esos datos de germinación de pureza y al final de valor cultural ¿por qué les digo esto? porque si hemos visto que hay muchos lotes de semillas que obviamente ellos vienen etiquetados con una etiqueta que viene de Brasil de México de Estados Unidos etc. donde se establecen parámetros donde se establecen perdón que por ejemplo viene con 90 o 95% de germinación y quiero aclarar que no es que yo esté echándole la culpa a las casas comerciales sino que eso es un tema de que muchas veces la casa comercial compra esa semilla y esa semilla pues viene o sea durante el periodo de transporte durante el periodo de almacenamiento que no se sabe cómo fue el manejo que se le dio que no estuvieron en cámara fría etc. son factores que al final van a influir en que esa germinación que se les puso en esa etiqueta original haya disminuido entonces por eso para mí es importante que los productores o los consumidores de semilla puedan consultar esta información tanto con las casas comerciales como con nosotros para que ya ellos tengan el dato real de cuál es la condición en la que está esa semilla ya cuando ingresó al país porque como todos saben para definir tasas de siembro y todo eso es importante tener en consideración esos datos características de un buen lote de semillas borrageras bueno como hemos venido hablando obviamente una característica muy importante es que pertenezca a la especie o a la que yo deseo eso es algo que nosotros no verificamos aquí porque como les digo esta semilla es una verificación ya a nivel comercial no se le está dando un seguimiento desde el campo para poder verificar que se haga variar pero en este caso esta característica la que la garantiza es la casa comercial que está trayendo esa semilla y que indica que es de la variedad X entonces con esa información que la casa comercial que la casa comercial da es responsable de que efectivamente esa semilla que esté vendiendo corresponda a esa variedad pura esa física bueno esta es la prueba que les dije que se realizan siglas igualmente que en el caso de germinación estos dos aspectos son muy importantes en un buen lote de semillas o sea que tengan buena germinación y que tengan una buena pureza libre de elementos extraños de semillas de maresas etcétera o tal vez no libre sino en baja cantidad bajo porcentaje obviamente que tengan un excelente estado fitosanitario y aquí vuelvo a recalcar el análisis de calidad que es importante que los productores tengan acceso a él por medio de las casas comerciales o consultándonos a nosotros ¿cómo nos pueden hacer la consulta? pues igualmente cuando ustedes compran una semilla o los productores esa semilla en la bolsa o el saco que trae pues tiene un número de lote de origen con ese número de lote de origen ustedes pueden hacer la consulta y nosotros buscamos la información en nuestro sistema para indicarles a ustedes por si él tiene tanto porcentaje de germinación tanto porcentaje de pureza etcétera y así ustedes están seguros de que la semilla que están comprando es una buena semilla igual aquí voy con el hemotema que para mí es muy importante recalcar la importancia del informe de análisis de calidad como todos saben la semilla es uno de los principales elementos determinantes para que sea un buen establecimiento de la pastura o del banco forrajero o del banco de proteína etcétera etcétera para que el éxito esté asegurado se hace necesario que el técnico o productor tome en consideración las buenas características de los lotes que hablamos anteriormente que deben tener un lote de semillas lo cual resulta de un análisis realizado en laboratorio oficial con ese análisis de laboratorio que digamos como les dije la parte de pureza de germinación las otras características maritales son garantías que da la casa comercial porque en el caso de diferenciar variedades en un análisis de laboratorio es muy difícil principalmente cuando son de la misma especie o sea diferenciar variedades entre un reygras de un reygras normal pues creo que no es muy fácil entonces es un análisis que no se realiza en siglas los datos de un informe de análisis de calidad de semillas son imprescindibles no solo como les dije no solo para escoger el mejor lote para sembrar sino también para determinar la tasa ideal de siembra que obviamente el productor debería tomar en consideración el porcentaje de germinación el porcentaje de pureza el valor cultural para tomar una decisión de cuántas semillas es la que debe sembrar en su finca y así no estar desperdiciando semillas ni estar haciendo una inversión innecesaria muchísimas gracias 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 gracias